Informando a través de HCH Televisión Digital, le invitamos a que nos acompañe a recorrer zonas devastadas por las tormentas tropicales ETA y la tormenta tropical IOTA. Si usted cree que porque dejó de llover es que ya la pesadilla terminó, está equivocado. Orlin Castro, en el lugar de los hechos, en Chamelecón, nos enseña toda la destrucción que hay en la zona y la imposibilidad de los habitantes de regresar a sus viviendas. Feliz tarde Orlin, adelante. Así es, buenas tardes, en el sector de Chamelecón, los vecinos de acá, bueno, los pocos vecinos que han llegado hasta acá, nos manifestaban que el agua aproximadamente hace unos dos días acá todavía no bajaba. Ya constatamos acá poder entrar, pero no se pudo. Y esta tarde, sí, ya pudimos entrar, pero es una destrucción total el que ha dejado el huracán ETA e IOTA. Y las esperanzas que las autoridades puedan llegar hasta este lugar, pues ya casi también las están perdiendo. Imposible poder sacar este elodío que ha quedado en las calles de este sector de la colonia Morales, acá en el sector de Chamelecón. Acá, si mi compañero Carlos el Dinámico Pérez me ayuda, miren, acá esta vivienda casi tapada o cubierta, el 70% de lodo. Un vehículo también ya completamente no va a ser usado por el dueño porque necesita una reparación porque ha quedado también completamente tapado de lodo. Este vehículo, un pick-up color blanco que estamos viendo en este extremo. Aquí, donde vamos a mostrar este sector de los pasajes y la colonia principal en Chamelecón, el acceso a vehículo, aún no se puede entrar en vehículo. Y las personas que comienzan a limpiar el lodo tienen que tirarlo a la calle y en la calle está completamente anegado de este lodillo. Podemos ver unas personas, pocas personas han entrado, pero la mayoría de personas que habitan acá en este sector de las Morales en Chamelecón, aún no ingresan. Destruido, un destrozo completamente, un olor no agradable también que ya acá se siente en este sector, camas, muebles y otras cosas más que era propiedad de las personas están completamente inservibles. Entonces, ojalá y empiecen acá la maquinaria a poder trabajar la maquinaria municipal porque, miren, las casas han quedado un nivel bastante bajo porque es más alto el lodo que está acá en las calles, en este sector de la colonia Morales en Chamelecón. Nos estaban comentando algunas personas que algunas viviendas acá ya al fondo de este sector de las colonias Morales cedieron, pero es muy imposible el ingreso hasta ese sector ya que está pegado a las cañeras exactamente donde desbordó lo que es el río Chamelecón. La petición de la población de este sector, que vengan las maquinarias rápido hasta esta colonia, las colonias Los Morales y también las colonias, la colonia Fajardo que está pegada aquí en este sector. Aquí había un espacio de una vivienda, cedió, ya no se encuentran, miren, el nivel del agua todavía no baja acá porque es el nivel de la tierra, es muy bajo geográficamente aquí en el sector de Chamelecón. Aún hay agua, alimentos, colchonetas, según nos han manifestado algunas personas que han llegado y están viviendo en un corredor o un cuarto que han habitado por mientras puedan hacer algo y limpiar sus viviendas. Es lo que más se necesita aquí en este extremo, no podemos entrar acá a las viviendas porque está completamente lleno de lodo. Aquí vamos a mostrar un poco acá, Carlos, el Dinámico Pérez, el nivel del lodo es muy alto aquí en esta casa donde estamos habitados. Vamos a ver si me puede mostrar acá, miren, casi el más del 70% está cubierto de lodo aquí, esta vivienda que estamos observando, se puede tocar completamente el sin y en el interior también ya completamente de lodo. Aquí será imposible volver a habitar aquí en este lugar donde estamos ubicados en estos momentos. Esto aquí ha sido imposible ingresar, los vecinos me han estado llamando desde ya días, pero se los habían posibilitado ingresar, pero sabíamos que íbamos a venir a mostrar la realidad que se está viviendo aquí en este sector de Chamelecón. Con este contacto, Orlin, este sector fue el que recorrimos entregando ayudas del pueblo, ayudando al pueblo, y ahora luce totalmente devastado. Cuando estuvimos en la zona había lodo, pero no se veía tan dañado. Así es, licenciada, aquí fue donde nosotros llegamos a este lugar. Recuerde, usted había ingreso de vehículos en ese entonces, pero ahora, después del paso de Iota, ya se imposibilita poder pasar con vehículos aquí en este lugar. Hace día y medio aproximadamente, bajo el agua acá, en este sector, geográficamente, cómo están ubicadas estas colonias en los bajos de Chamelecón, era imposible. Y el agua estaba completamente emposada aquí en este lugar. Ahora lo que queda es un trabajo muy arduo por parte de las autoridades y también vecinos, que están completamente preocupados porque al llegar a estas viviendas y verles el nivel de lodo, sinceramente, se regresa muy triste. Donde vienen, donde están albergados, porque es muy alto el nivel de lodo que ha quedado en las viviendas acá en este sector de la Morales 1, Morales 2, Morales 3, Morales 4 y la colonia Fajardo, en este sector de Chamelecón. Bueno, Orlin, le hacemos el llamado a las autoridades, al doctor Mario Pineda, para que pueda meter maquinaria, buscar la manera. La gente está desesperada y quiere regresar a sus hogares. Quizás lo perdieron absolutamente todo, pero tienen un techo y si las cuatro paredes de su vivienda están en pie, pues eso le va a ayudar mucho. Hacemos el llamado a las autoridades para que puedan de inmediato ayudar a los habitantes de Morales 1, 2, 3 y 4, tal y como usted lo ha detallado. Gracias, Orlin Castro, por esta información.